El 25 de febrero de 2018 es la fecha límite para que concluya el proceso de trasladar las funciones de las juntas locales de conciliación en materia de justicia laboral del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, de acuerdo a la reforma constitucional a los artículos 107 y 123, explicó el secretario del Trabajo, Vicente Reina Pérez. Según los artículos transitorios, el término que tienen tanto la federación como las entidades federativas es de un año. El término ya está corriendo a partir del día 25 de febrero. Detalló que aunque ya se concretó la reforma, coinciden secretarios del ramo en que aún existen diversas inquietudes en materia de operatividad y presupuesto principalmente. Vimos la importancia de que se constituya una comisión o un comité interinstitucional con secretarios del Poder Ejecutivo, donde también intervenga el Poder Judicial y alguien del Poder Legislativo. Porque el hecho de que las juntas de conciliación pasen al Poder Judicial, pues hay varios temas que tenemos que abordar. Uno de ellos es la parte del presupuesto. Otro tema es el personal, que digamos que es una parte también delicada. ¿Qué va a pasar con el personal? Dijo que otro aspecto a discernir es la definición de los espacios donde se instalarán los tribunales y jueces de lo laboral. Adicionalmente, el curso que se dará a los expedientes. Nosotros tenemos que ir armando ya un inventario de todos los expedientes que tenemos, tanto en archivo como expedientes activos. De tal manera de que cuando este proceso vaya aterrizando, se vaya dando, pues estemos en condiciones de que el Poder Judicial nos reciba todos esos expedientes. Resaltó que dicha reforma constitucional contempla la creación de un centro de conciliación como un organismo público descentralizado, que no pertenecerá a ninguno de los tres poderes y que concentrará el total de registros de los sindicatos y de los contratos colectivos de trabajo, producto de que las dependencias estatales trasladen todos sus archivos. Para Noticias 12.1, Noemí Castor.